Hola AnimaFans, hoy estoy un poco cansada y de mal humor porque me da la sensación que mis papis no me entienden Papi, 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 ¿me tiras la pelota? Va, va, va Asha, ¿qué me estás diciendo? ¡Ah, ya sé! Tienes que tener hambre ¿Tienes la pelota de medio anda? ¡Ay, qué rica, rica está la comidita de Asha! ¡Qué bien te cuido, eh! Sí, sí, súper bien Papi, 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 tengo mucha hambre, quiero comer Tranquila Asha, tranquila, esta vez te he entendido perfectamente Voy a limpiarte el comedor ahora mismo ¡Wow! Lo tenía súper sucio Vale, ya está solucionado Asha, si es que nos entendemos súper bien Sí, 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 es una maravilla lo que me entiendes ¿Veis? No hay manera de que me entiendan Y los perritas y perritos como yo Estamos cansados que nuestros papis humanos no nos comprendan Pues esto se va a acabar Porque hoy os traigo Los cinco consejos para aprender a entender a vuestro perro Genial, ¿no? Pues vamos allá Hola chicos, soy Asha y esto es... 1. Aprenda a entender a tu perro cuando gira la cabeza Asha, mira, mira, tienes que hacer este movimiento por allí Y luego hacer una voltereta por allá Y acabas a dos patas girando así y así y así y... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Eh! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Me está diciendo muchas cosas, se está moviendo mucho y no me entero de nada! ¡Voy a ir girando la cabeza a ver si pillo algo de lo que me está diciendo! ¡Dos! ¡Aprende a entender a tu perro cuando bosteza! ¡Ay! ¡Mi bichito blanco tiene ese llevito! No te preocupes que yo te llevo la cama para que duermas un poquito. Ya estamos otra vez Ale, ya estás a gustito y listo para dormir Papi, no te enteras de nada, que no tengo sueño Pero si estabas bostezando, ¿cómo no vas a tener sueño? Pero papi, los perros cuando bostezamos, aparte de poder tener sueño, también lo hacemos porque estamos aburridos O porque estamos estresados, o incluso si bostezamos después de nuestros papis humanos, significa que estamos súper conectados con ellos ¿En serio? Voy a probar, voy a probar ¿Ves? Estamos súper conectados, papi ¡Tres! Aprende a entender a tu perro cuando te lame ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Madre mía, me estás dejando todo baveado! ¿Pero por qué me chupas tanto? Papi, los perros chupamos a nuestros dueños porque nos sentimos queridos Sentimos que formamos parte de la familia y lo expresamos de esta forma ¡Ay, no lo sabía! ¡Si es que te queremos un montón! ¡Cuatro! Aprende a entender a tu perro cuando te pone las patas encima de tu rodilla ¡Anda! ¡Qué graciosa, Dasha! ¡Que estás a gustito apoyada en mi pierna! ¡Que quieres algo! ¡Ay, qué mona eres! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú sigue pensando que estoy apoyada! ¡Tú mis patas encima de tu rodilla! ¡Te demuestro quién manda! Y cuando te domine a ti y a mi mami, seré la dueña absoluta de esta casa ¡Cinco! Aprende a entender a tu perro cuando mueve la cola ¡Oh, no! ¡Dasha! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué tienes la cola para abajo? ¿Estás triste? ¡Ah! ¡No me tengas en asco y dime lo que te pasa, por favor! ¡Papi! ¡Tranquilízate! Que porque tengo la cola para abajo, no quiero decir que esté triste ¡Relájate! Dime que me digas eso, Dasha, porque estaba súper preocupado ¡No pasa nada, papi! Es muy normal que los humanos os confundáis, pero presta atención ¡Sí, Dasha! Si el perro tiene la cola para arriba y la mueve lentamente, quiere decir que vuestro amiguito canino tiene confianza Si el perro tiene la cola para arriba y la mueve más rápido, quiere decir que está muy contento y motivado Si el perro tiene la cola para abajo y la mueve lentamente, quiere decir que no entiende lo que pasa ¡Está un poco confundido! Si en cambio el perro tiene la cola para abajo, pero la mueve rápidamente, está diciendo que te respeta y sabe quién manda Y por último, si tu perrito tiene la cola entre las piernas, quiere decir que tiene mucho miedo a algo que está pasando en ese momento Pero atención, si no ha pasado nada fuera de lo normal y vuestro perro tiene la cola entre las patas, puede que se sienta mal y que está enfermo Llévalo a un veterinario para que lo revisen y así puedan saber lo que le pasa ¡Gracias, Dasha! Lo tendré en cuenta, eres la mejor Pero es para tanto, papi Y hasta aquí el vídeo de hoy, animafans Espero que os sirvan todos estos consejos para que entendáis a vuestras mascotas un poco mejor Si queréis que os traiga más consejos y trucos para que los pongáis en práctica, dejadme muchos likes Así sabré que os gustaría suscribiros al canal si no lo estáis ya Activad la campanita para que os avisemos cuando haya vídeo nuevo Y seguidme en mi Instagram, subo fotos super cookies de mi día a día ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs y Anima! ¡Guau, guau!